Música Estamos conmemorando el mes de la mujer con un homenaje a Mina Loy autora del primer manifiesto feminista en 1914 La propuesta de venir a leer un primer manifiesto feminista me llena y me llenó de entusiasmo Estar presente en este acto es de un orgullo y de una felicidad absoluta La naturaleza ha dotado a la mujer completa de la facultad para expresarse a través de todas sus funciones sin restricciones Soy la bebeda más rechimlada en el suburbio más suavita Soy la perganta que fue querida de aquel compadre que me aburró Aplausos 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 Aplausos